En vínculo con los artistas locales pudimos intercambiar algunas ideas y fundamentalmente agradecerles porque nos estuvieron acompañando en los vacunatorios, en las plazas, para alegrar el alma de los vecinos de Tigre en este contexto de pandemia tan grave que nos tocó vivir en este último año y medio. Así que un poco era para conocernos con muchos artistas, para intercambiar algunas ideas y para pensar el futuro junto a ellos, pensar el proyecto cultural de Tigre, cómo transformamos el Teatro Pepe Soriano en un lugar de contenido para todos los artistas locales de Tigre y cómo los vecinos también disfrutan de ese arte. Fue muy bueno, muy lindo este encuentro en un momento tan difícil para el sector cultural y por otra parte también los artistas y las artistas celebran esta posibilidad presencial porque es una forma de reencontrarse con el público y recibir sus aplausos. Así que sí, es una ecuación que nos hace bien a todos. Muy agradecida por la convocatoria, por la apertura al laburo, deseando que se sostenga, que se sostenga que nos abrieron la puerta a eso. Así que gracias, agradecida. Y esta reunión está buenísima porque está bueno que nos escuchen los artistas, que se vean las problemáticas y que se pueda seguir trabajando a partir de eso, está buenísima. Pensamos que los colectivos con algún interés específico, en este caso los trabajadores de la cultura, pueden dentro de ese ámbito, de ese consejo municipal de los trabajadores de la cultura, poder expresar sus ideas, sus inquietudes, su situación y pensar el futuro juntos. Esa es la idea de un consejo municipal.